¿Cómo podía uno tener a una persona con su paternidad que es padre tan cercana y que en el fondo te hacía sentirte tan autónomo, tan independiente de él? Eso para mí fue desde el comienzo algo muy fuerte, muy fuerte, que es difícil transmitirlo. La primera impresión que a mí me dio, una impresión así profunda en mi corazón, después de ya conocer un poco al padre Kenti, algo que es difícil transmitirlo, incluso previo a lo que podría ser Schert a 31 de mayo y todas estas cosas, yo de repente dije, nunca he sentido tanto la cercanía de Dios en una persona como es este hombre, dije yo. Nunca había conocido, creo, un santo, un santo que es alguien que te irradia y que te acerca a Dios y te acerca centralmente a Dios que es padre. Ese impacto a mí me duró durante toda la estadía en Milwaukee. Fue interesante, yo dije, estoy al lado de una persona que es un santo y el impacto que puede tener un santo en la vida de uno. Muchas de las cosas que probablemente uno siempre está un poquito enredado, con dudas, este contacto con él en esa perspectiva a mí me desenredó, me hacía sentirme libre. Esta sensación de libertad también es algo muy especial, no sé si lo podría transmitir totalmente. Yo había tenido contacto con otra gente que había sido de alguna manera acompañante espiritual, el padre Ernesto Durán, otros padres tal, el padre Benito Schneider, pero esta sensación de tener una persona que la sentía tan cerca, que era tan sabia, pero al mismo tiempo que yo me sentía tan libre. Esta era una sensación no solamente intelectual de libertad, era una sensación psicológica afectiva de libertad. ¿Cómo podía uno tener a una persona con su paternidad que es padre tan cercana y que en el fondo te hacía sentirte tan autónomo, tan independiente de él? Eso para mí fue desde el comienzo algo muy fuerte, muy fuerte, que es difícil transmitirlo. Yo creo que algo hablé también de la experiencia de confesarse con el padre Kentenich. Esto tiene relación en el fondo de confesarse con un hombre de Dios, con un hombre que a uno lo acerca tanto a Dios, pero tanto a la paternidad de Dios. Y ahí hay una cosa que la relato como yo la sentí nomás. Era tan acogedor el padre, tan respetuoso, tan sencillo, ¿no es cierto? Y siempre cuando me estaba confesando y me decía, y eso es todo nomás, y eso es todo nomás, y yo pensaba, decía, yo creo que si yo tuviera un pecado tremendo, no sé qué barbaridad, etcétera, yo tengo la sensación de que el padre me recibiría siempre como el hijo pródigo. Esa es una sensación, de repente yo hasta pensé en la tontería, qué pena no tener un pecado más grande, ¿no? Para que pueda sentir esa misericordia de Dios Padre. Esa era la sensación que yo sentía con él, ¿no? Es algo muy, muy, muy profundo. Gracias. 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 Gracias.